El evento además conmemoró los 30 años de la creación de la AIREN, al mismo asistieron los principales empresarios de la región norte. En sus palabras, la presidenta de los industriales, Lina García, destacó el impulso de la región norte a través del conglomerado de empresas que lo conforman. Asimismo solicitó una sinergia entre estas y el gobierno para un mejor aprovechamiento del crecimiento en el turismo. La región norte es una familia geográfica, social y económica, formada por 14 provincias en las cuales el quehacer industrial garantiza empleos, generación de divisas y aportes significativos al fisco. El orador principal fue el ministro de turismo, Francisco Javier García, quien valoró el crecimiento sostenido de este sector, el cual para este año vaticinó superará el 10%. Igual destacó el empuje que está impregnando la puesta en operación del puerto de cruceros de Maimón en Puerto Plata. El verdadero desarrollo de la provincia de Puerto Plata se inicia con la industria de cruceros. Es eso lo que motiva en el caso de Puerto Plata la construcción del malecón, la construcción del aeropuerto. Monseñor Agrippino Núñez Collado, ex rector de la Pucamayma, fue reconocido por sus aportes a la democracia a través del diálogo nacional. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Teleantillas.